Oído a lo que está diciendo Taiwán en las últimas horas, van a considerar las incursiones de los drones y aviones chinos en su espacio aéreo como un primer ataque a la isla. De acuerdo con Tzu Kuo, Taipei no desea que estalle una guerra en el estrecho de Taiwán, que sería muy trágico. Y Taiwán está considerando por eso lo que les acabamos de decir, que las incursiones de drones y aviones chinos en su espacio aéreo como primer ataque. Según la información que están presentando diarios taiwaneses, están considerando esta acción por parte de drones y de aeronaves del gobierno de Xi Jinping que rebasen el espacio aéreo como un primer ataque, afirmó este jueves el ministro de defensa Xu Kuo-shen al intervenir ante legisladores taiwaneses. De acuerdo con Tzu, Taipei no desea que estalle un conflicto que sería muy desastroso. Además dijo que las maniobras anuales de fuego en vivo de Taiwán incluirán este año simulacros de ataque chino contra el este de la isla. Las declaraciones de Xu tuvieron lugar en el contexto de las maniobras chinas cerca de la isla. Esta semana los militares taiwaneses denunciaron haber detectado un drone de reconocimiento del largo alcance del Ejército Popular de Liberación de China volando alrededor de la isla. En parte de su trayectoria, el vehículo no tripulado habría estado acompañado por un avión de transporte con un sistema de interferencia avanzado.